Música Nos vamos de vacaciones Música En este caso estamos viajando de Córdoba a Chivo 4 Y ahí nos vamos para el sur Así que nos estamos viendo Espero que el link guste Y bueno, vamos a filmar todo lo que se pueda filmar Así que bueno, estamos ahí Ya después les muestro a los amigos con los que voy Así que bueno, nos vemos Nos vemos Bueno Bueno Bueno, siendo lunes Lunes 14 Lunes 14 hemos salido a las 21 Cuarto de la dormida puede ser Día de los enamorados Para los que están y para los que no están Y así les demora un día Así que nada Hay que dejarlo o no Vamos a ver Bueno, así que nada, eso uuuhu Música Música Hola pibadas, estamos acá en Chivo 4 Hemos parado en Acción Son las 1 de la mañana Ya venimos viajando un par de horas Así que Hemos tomado mate Venimos escuchando música, fútbol con los chicos Y nada Espero que salga todo bien Llegamos todo bien Tenemos un par de horas hasta allá Esperemos llegar a las 7 o 8 de la mañana A donde vamos Así que bueno Nos vemos Voy a ir filmando Todo lo acontecido Y nada Contento Contento y contento obviamente Y bueno Tomo acá Y no sé que ruta es pero Ando perdido Ando con el Google map a full Así que bueno Así que bueno Ahí nos vemos Bueno acá como ven Comiendo sanguchito Para técnica Para técnica Falta la bebida nomás Lo podemos tomar porque hay Hay que acompañar a un amigo que maneja Juguito Juguito Así que nada Acá hay uno Acá hay uno Así que bueno Esperemos La próxima parada ¿Cuándo? ¿De acá 4 horas? ¿Soy cuarto a? Más o menos 400 kilómetros 400 kilómetros Más o menos Santa Rosa Santa Rosa de? Santa Rosa de la Pampa La Pampa Tiene estudiante Bueno si estudié Pero pasa que En este Este horario En este horario Así no No llevo el Ser local Ser local Nada que Si Bueno así que nada Eh Estamos ahí Mi amiga quiere salir El video Pero no lo voy a hacer salir Hasta que yo decida Así que nada Matejecito Sanguchito ¿Lo ven ahí? Sanguchito ¿Y? Bueno eso Y le coquite y el baronet Y le coquite y el baronet Jejejeje Es siguiente Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Sabes que hacer Muy bien Para volverme De esta vez Ey De esta vez Ey De esta vez Ey Esta no es sola bueno acá seguimos pasamos finca cenaco son las 2.53 de la mañana y vamos vamos hay una que se durmió ¿se te ven ahí? dice que va a dormir dice que no así que bueno estoy bien estoy bien estoy bien vamos tranqui lo bueno es que no hay nadie casi nadie así que eso bueno acá seguimos estamos en La Pampa en Xialicó ¿Xialicó puede ser? ahí está Xialicó pero no está el acento ahí pero bueno hay que decir más o menos que está el acento ahí sí bueno ahí nos vemos ahí nos vemos vamos viajando vamos viajando son las 3.30 de la mañana oh my god estamos llegando a Santa Rosa La Pampa puede ser dicen 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 ay tengo la necesidad de saber no bueno estamos acá en Santa Rosa La Pampa son las 5 de la mañana estamos cabrón de combustible así que bueno seguimos de viaje y bueno todo bien el viaje todo bien joya eh nada son las 5 de la mañana tomamos un par de mates comemos un huevichito y nada seguimos 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 tenemos 3-4 horas más así que nos vemos en una hora más de 40 minutos estamos llegando a Ciudad Colorado así que si es colorado ¿eh? si si es colorado si perdí porque no tenemos señal no tenemos GPS no tenemos nada está saliendo el sol allá a ver ahí el éxito allá 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 se cerró se cerró en su cuarto se cerró en su cuarto se le ve nerviosa todo el día estás esperando un varón un varón por favor por favor estamos en Ciudad Colorado Ciudad Colorado sí Ciudad Colorado provincia de Gio Negro recién entramos son las 7 7 y cuarto a las 5 salimos de de Santa Rosa así que bueno vamos viajando son un par de horas pero bueno está buena la movida nos faltan 3 horas hasta las grutas paramos ahí un día y nos vamos y nos vamos para el sur otro tramo más así que ahí nos vemos nos vemos nos vemos vamos ahí viene el nos vemos nos vemos nos vemos y se y se bueno bueno seguimos seguimos viajando 8.40 de la mañana se dice cargamos combustible en el Alconesa puede ser Chío Negro y ya nos estamos yendo para allá tenemos una horita más de viaje y bueno ahí lo tengo viendo miren como está aquella miren como está este feo si te que está cansado son van 11 horas de viaje a las 9 y cuarto salimos de la dormida y bueno son las 8 y cuarto de la mañana así que bueno 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 nos vemos ya me cansé de viajar ya me cansé son las 9 y media no 9 y 25 9 y 25 y estamos en San Antonio San Antonio Oeste estamos llegando a la gruta nos quedan 15 minutos y bueno cargamos combustible de vuelta y seguimos es muy a uso el paisaje son 200 kilómetros más o menos de ruta directa es un embuelo mal pero bueno vale la pena me parece que vale la pena y acá queda un kilómetro un kilómetro más o menos no se lo ve de acá el mar pero queda poquito un kilómetro así que estamos llegando estamos llegando al primer destino después tenemos 300 kilómetros más a Chubut aquí nos vamos a Puerto Madryn así que ahí nos estamos viendo después mucho más eh eso ya la dos años no 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 lo puedo creer y J traído hay kilos eh hey hay más a a a a a Mucha agua boludo, mucha agua. Bueno chicos hemos llegado a las grutas por fin, por fin, por fin, tanto sobreviajes, dos sobreviajes justo no, tanto. Así que ya nos hemos instalado por un día acá, a ver no sé, me gustaría mostrarlo el departamento, a ver, ahí es este, me estoy viendo, bueno, el baño, está bueno el baño, me gusta, matadarí, matadito, andes y sur la playa, ahí, che, a ver, ¿se ve? Sí, sí, va, viaja, viaja, a ver esto, bueno, va como loco, va como loco, me gusta, aquel, va como loco, ahí está Fabri, ya prendí el aire, ahí voy a dormir yo, me elegiré en cada vez, pero no sé, a ver no, no sé, ya nos vamos, ya nos vamos para el agua, así que, bueno, espero que, espero que todo salga bien, nos vemos ahí, una cosa impresionante esto, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, 23 grados acá en la gruta, chico negro, y bueno, nada, eso, controle eso, que vale la pena el viaje, 12 horas clavadas, hasta la gruta, eh, es hermoso. i ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿A cuándo? ¡Qué sabor! La pantalada de acá con la pibada Después de acá Tomando yogurcito Tomando yogurcito ¡Biche! ¡No! ¡Mal! 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 Si me metí a las bolas Las primeras bolas casi me Trae como un litro de agua salada ¡Mocazo! Casi me auxiliaron los alovidos así que bueno ¡Mocazo! 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 ¡Suscríbete! 30 ¡Ya quedaría quedarme aquí! ¡Mira! 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 ¡Mira cómo está tenedera! ¡Mira! 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 ¡Hola! ¿Y cómo están viendo? están viendo la marea bajó muchísimo muchísimo ya que casi trae como un litro de agua salada el agua eso es lo que tiene me entró los ojos el pelo un quilombo pero el mar mira no se lo comparo con nadie seguimos son las 10 y media de la noche, fuimos a descansar un rato tomando agüita agüita, a ver la mía, esta es la agüita, así que salí, estamos tomando agüita, venimos acá en la piotabana de las grutas vamos para allá, hace un calor mal, tuvimos la suerte que estuvo lindo el día, nos quemamos, me arde, me arde los brazos, me arde la cara puse protector pero no, es un putaderío me arde la cara, me arde la cara, me arde la cara burda? ¿Gurdo? ¿Cuál es el boliche? ¿Dónde? ¿Hay boliche? Ah, está bueno. Hay boliche. Sí, hay boliche. Lo han imiguitado, pero no sé. Está facerito. Bueno, ya si alguien me come, yo me harté. No sé si no me ha caído mal, pero no. No creo que me caiga mal. Una chava. Chico así. Pero... Bueno. Ellos comieron milanesa. No, una chavita tranquila, porque así fue yo no comía. Pero bueno. Ahora vamos a... ¿Dónde vamos a ver ahora? ¿Agártan los monillos y tienen khaki? Vamos a tirar un par de pinza ahí, dice. Bueno, ahí dijimos que entrando, pasando el aeropuerto, cada uno se hace reposables de sus gastos. Propios. Porque... Bueno. Como el clavado. Porque... Bueno, acá está pagando uno y después ya dividimos gastos, todo. Bueno, todo ese puterío. A partir de este momento, como entre el casino, pero... Cada uno paga su gasto. Cada uno paga su gasto. Para que me voy a... Me voy a chocar. Ahí está el... El mundo. El mundo. La vuelta al 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 mundo. Sí, casi no. No sé si voy a poder usar la cámara adentro porque... Vamos acá cagando. Así que... Documentos. Documentos. Ahí voy a dar la vuelta a la cámara. Luego... Tac. Ahí llega. A ver si mueven cara. Ahí voy a hacer barbijo. Barbijo, barbijo. ¿Barbijo no más? ¿Barbijo no más? ¿Y plata? Y plata. Y plata. Y palda. Préstame 5 mil. Préstame 5 mil. ¿Por una entrada eh? ¿Ah? ¿Por una entrada eh? Mira cómo va a cobrar. Bueno. Ahí... Ahí nos vemos. A ver qué onda. ¿Cuándo? 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 ¿Para arrancar? A ver. Hasta ahí no. Porque me van a coger la vuelta. Ahí nos vemos. Nada más ya sé. Cuártate 3 mil. Cuártate 4 mil. Parece que ahora somos dos horas equívadas. Vamos a tener un día. ¡No! ¡No! ¡No!